Salenidos por acá, este corrido son las composiciones de su compa Julián Mercado A la hora de comparen, dice por ahí la despedida viejón Grupo Chesía en Julián Mercado, jálele macizo viejón Acción mejor, compa Servandone y todo su equipo viejón A toda la privada paciente Vino la madrugada, la fiesta apenas comienza Se vio retumbar la banda, y un grupo acosando afuera Llegaron bastantes damas, también trajeron cerveza Muchas botellas de vino, y hierbas de aquí amanece Claro, después del trabajo, le gusta noche hacer feria Aunque le arreman el vino, siempre consciente se encuentra Solo se vive una vez, hay que invirtirle a la fiesta Una banda o un DJ, lo que las damas prefieran El rancho en la ciudad, un buen carro a caballo Dos para trabajar, meleando aparatos blancos Son gallos a todo dar, pero ninguno he dejado Son varios los que verán, primos, amigos y hermanos La playa es el mejor lugar, para relajarse un rato Si el agua calma de sal, hoy ya te da resultado Pa' destapar un champán, cualquier día es bien aceptado Y es que no se ocupa mucho, para armar un buen relajo De los tíos y del papá, es la escuela que navega A ser hombre nos enseña, eso se trae en las venas La vista se va de frente, sin agatear la cabeza Aquí estamos pa' servirle, por mientras sigue la fiesta Así suena, Grupo 85, compadre Ahí quedó, complacido La despedida viejón, saludos pa' todas las plebadas por ahí Pura que cien, puro don Julián Arriba Caborca vieja Arriba Culichis también viejón Puro Cartel Music, pariente ¡Ánimo! Hoy nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!